Daniela, en un momento muy importante, ¿hay una partida extra para pasivos? Sí, hay una partida extra para pasivos que anunció el Presidente de la República antes de ayer, que es un reclamo que el colectivo de jubilados y pensionistas venía haciendo en forma reiterada, que había sido tomado por el directorio del Banco de Previsión Social, y consiste en una partida extra de 2.585 pesos para todos aquellos jubilados y pensionistas que cobren menos de 14.853 pesos, que su núcleo familiar no supere este monto también, y van a cobrar esta partida extra. Estamos hablando de alrededor de 160.000 personas pasivos que reúnen estas condiciones y todas aquellas personas que ya hubiesen cobrado la canasta en el mes de diciembre del 2020 no van a tener que hacer ningún trámite extra, les va a venir este dinero en el próximo cobro de su pasividad. Así que eso es importante también que lo tengan en cuenta. Aquellas personas que van a poder ingresar a cobrar esta partida y que antes no reunían las condiciones, sí van a tener que hacer una declaración jurada donde digan que cumplen los requisitos esos y eso se va a estar anunciando en breve cómo va a ser el trámite, que vamos a intentar que no sea presencial, teniendo en consideración todas las medidas sanitarias por las cuales estamos atravesando y que debemos considerar en todos los casos y más en personas que pueden estar en mayor riesgo debido a la edad que tienen. Bien. A más de un año ya del comienzo de la pandemia, claro que la crisis sanitaria es bien importante, el tema social, pero también el económico. En ese sentido, ¿se está hablando de algún convenio para empresas que de pronto no han podido cumplir? Sí. O sea, ha sido un año muy atípico. Yo asumí en pandemia, sigo en pandemia, y bueno, en estas condiciones nos hemos tenido que adecuar a nuestra forma de trabajo. Hay una ley de financiación vigente, una ley que es muy nueva, que se aprobó hace pocos días en el Parlamento, que todas las deudas hasta el mes de abril del 2021 se pueden convenir en el Banco de Previsión Social. Estamos hablando acá de aportes patronales y aportes obreros y además de todos los tipos de empresas. O sea, pueden ser empresas de industria y comercio, empresas rurales, empresas de construcción, servicios personales, las deudas de FONASA que muchas veces las personas tienen. Entonces, todas las deudas van a estar, están cubiertas en este convenio, que es hasta 36 cuotas, cuando hablamos de aportes personales, o sea, de lo que se debe por el personal que la empresa tenga a cargo, por los empleados. Y cuando son deudas del patrón, pueden ser hasta 72 cuotas. Y además, en este caso, existe un periodo de gracia de 12 meses que el empresario puede hacer uso del mismo. Entonces, es muy importante que aquellas empresas que están en situación irregular de pago se acerquen a las distintas oficinas, a las distintas agencias del Banco de Previsión Social, a preguntar por este convenio que pueden firmar, o lo pueden hacer a través de la página del Banco de Previsión Social, por consúltenos, empresas, financiaciones, y ahí que presenten todo, porque, como dije antes, es importante esto. También los monotributistas, y para ellos el régimen es más favorable todavía, porque tienen 72 cuotas en todo. Entonces, es muy importante que se puedan acercar. También yo quiero dejar claro que las empresas tienen que estar al día en la situación formal, y en eso me refiero a haber presentado las nóminas y las declaraciones de no pago todos los meses. Así que, aquella empresa que desee regularizar su situación, lo puede hacerlo previendo esto que acabo de decir para ir ganando tiempo cuando vayan a presentar su trámite. ¿En qué situación está hoy el desempleo parcial y total? Bueno, digo, nosotros hemos tenido muchísimas, muchas personas en situación de desempleo, el pico más grande fue el año pasado, alrededor de mayo, junio, se han ido creando distintos tipos de seguro de desempleo justamente para cubrir la mayor cantidad de situaciones posibles que se fueron planteando en el correr de todos estos meses. Hoy hay muchas personas en seguro de paro que, como bien decía, puede ser parcial o puede ser total, y nos estamos refiriendo cuando una empresa está sin actividad, entonces en ese momento manda a sus empleados al seguro de paro, o puede tener una actividad parcial y puede mandar a los empleados para que trabajen algunos días sí, otros días no, o de repente todos los días, pero menos horario, se han contemplado todas esas situaciones. Esto oscila poquito mes a mes, yo no tengo los datos específicos del mes de mayo porque estamos recién en los primeros días de junio y no está cerrado, pero sí es importante resaltar que el mes pasado fue más importante la cantidad de personas y el seguro que pagamos de enfermedad que el seguro de desempleo, que igual era alto y estaba en el entorno de los 70 y pico de mil personas, el seguro de enfermedad fue más alto, nunca se había dado esa situación y se debe a todas las personas que debido a la pandemia no pueden ir a trabajar, ya sean porque estén cursando la enfermedad o porque tuvieron contacto directo con personas afectadas y tienen que estar haciendo cuarentena. Entonces, si bien se mantiene el seguro por enfermedad, el tradicional, o sea, la cantidad de personas por otras patologías es la misma, la cantidad enorme de personas que debido a la pandemia están cursando y se están amparando al seguro de enfermedad fue muy, pero muy importante y como dije antes, mayor que la cantidad de personas que están en el seguro de desempleo.